¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle dando, pa. Ayer, o hoy, men. No, ayer no. Fue hace rato. Hace rato, pa. Vi algo muy perrón, men. Y es que en los Walla... Bueno, no sé de dónde tú vivas y también este. Pero en los Walla... En Walla. En esas burgers, pa. Había... A mi sobrino le salió un bonchoy, men. A mi sobrino le salió un bonchoy. No sé si entiende... Ok, creo que esto ya casi lo acabo. Vamos a darle. Sí, juego eventos y que... El rábano ese está muy roto. Me gusta jugarlo. Me gusta jugar las cosas que están muy OP. Este... Le salió un bonchoy, men. En un... Ok. La música aquí está bien enferma, eh. Déjale, voy bajando de una vez. Creo que aquí la música está muy enferma. Ya me acuerdo que en este nivel hay que literalmente... No tirar nada hasta que ya empiece. ¿Cómo se jugaba, men? Va a haber muchas cosas, ¿verdad? Va a haber muchas cosas, entonces yo quiero esto. Ah, sí, ayer estaba jugando con los del fuego. Repetí esto. Luego podría ponerme más... Paredes, obvio. Y ya no hay espacio, ¿verdad? No, ya no hay espacio. Vamos. Mis plantas nivel 1 no se rajan. No, a por ellos así, pa. Ah, sí. Eh, padrino, sí pienso, sí pienso. ¿Tú crees que uno es pendeje? Pero ve nomás. Ve nomás esas cantidades excesivas de soles. Ah, la burla. Ve nomás esas cantidades excesivas de soles que voy a conseguir por ser cabrón. Ok, ok. No, ya se me trabó el juego. No estamos vivos, band. Estamos vivos, tranquilos todos. Cálmense. No sé muy bien dónde usar mis podercillos, pa. ¿Por qué traje una elotra que lo pide? A ver, ponemos aquí el otazo, men. Perfecto. Ahí viene este puerco. No, ahí. Espérate, espérate, espérate. Quítale tú. Ok, no sé si este men se puede funar o algo así. Pero por si acaso. Ok, ok, ok. Escucho muy fuerte, padrino. Escucho muy, muy fuerte. Vamos así. Luego yo diría que otro elotazo. Luego yo diría que otro de estos. Ahí. Luego yo diría que... Ojo, la mantequilla funciona contra el viejo loco ese. La mantequilla funciona contra el loco este, men. Me encanta. Me encanta ese. A ver, ¿sí? De hecho, las mantequillas me parecen una estrategia muy pro, ¿eh? Me parece una estrategia muy... Aquí ponemos esto, padrino. Necesito otra mantequilla, zapa, para dormir al viejo ese puerco. Ahí está. Perfecto, hermoso, divino. Vamos a poner aquí un tronco. Aquí uno de estos, men. Qué belleza es cuando el fuego sale azul. Men, te lo juro. Siento muy bonito yo de así estar tan OP. Ok, ok, ok. Vamos a poner el último elotazo. Y ponemos aquí el del fuego. Abajo me hace falta un, este... No, abajo me hace falta un tronco. O sea, sé que eso no, no, pero sí me hace falta un tronco ahí abajo. Ok, ok, ok. Nutrientiva aquí, men. No me acordaba literalmente que... Que me iban a poner zombies atrás. No me acordaba de eso. Pero creo que igual gano, ¿eh? Creo que igual gano. Ok. Ponemos esto aquí para... A ver si... Ajá, perfecto. Ok, ok, ok. Va a valer ñonga todo en la vida. Va a valer ñonga todo en la vida. Lo estoy viendo. Es que los puercos que se ponen atrás, men, están muy OP. Esto aquí. Perfecto. Los puercos que te ponen atrás están muy, muy OP. A ver. Señor, cálmese usted. Por ahí hay un dinosaurio aparte, men. Me cae bien gordo. Ok, ok. Se van a funar mi elote otra vez. Efectivamente, Tilín, se funaron mi... ¿Qué pasó? Ayúdame, Dios. Ahí está. Se había trabado, se había trabado. Cálmense todos, banda. No pasa nada. De repente se aloca. Vamos así. O sea, ya sé que en este juego no se puede perder. O sea, en este modo de juego no puedo perder. Pero igual es como que, men, no quiero que me funen así de feo. Quedan 30 segundillos. De hecho, ni tiene chiste este modo de juego ahora que lo pienso, ¿verdad? O sea, no puedes perder, padrino. Por allá se rostizaron uno de mis... Ok, tú quieto ahí, padrino. Tú aquí. Perfecto. Mucho sol por acá. Hermoso, divino. Por acá también hay muchísimo sol. Perfecto. Por acá hay una de estas, men. Arriba hay mucho... Bueno, las torretas se rifaron, pa. Aquí tiramos todo. El rábano es muy bien. Poyigi, Poyigi. Me gané una vez más. No tiene chiste, ya sé, ya sé. Pero hay recompensas al final, banda. Orlando, ni las cobras. Bueno, pues. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando, pa? Y sí, men, te digo que en el guala le salió un bonchoy. Quiero literal ir a comprar un montón de gualas, men. Y vámonos. Ok. Juego y consigue 50. Pues vamos a seguir jugando con el rábano ese, men. Me gusta, la verdad. A mí me gusta. A mí me prende. No sé a ti. A mí yo sí le dedicaba una pa... Esa cosa que es, men. Esa cosa sí no sé qué hace, ¿eh? Mami. Mami. Y vale 150. Las semillas necesitan tiempo. ¿A poco Citilin? Ok. Si tiro cosas no van a salir potenciadas ahorita, ¿verdad? Ponemos... No, no sale potenciado. Ponemos solecitos. Vamos a poner de esto aquí. Literalmente esas cosas. O sea, esos soles dobles me van a dar muchísimo sol, pa. Así que con una línea me sobra muchísimo. Luego vamos a poner por aquí esto. No sé qué hacen estas cosas, men. No sé qué hacen esas niñas que están puestas por el mapillo. Ni idea, padrino. Ni idea. Ahora voy a poner de esto. Por cierto, esos que disparan a tres líneas están muy... Ok. Alguien se estafa una. Ah, caray. Se cambió de línea esa puerca, men. No sé por qué, pero esa puerca se cambió de línea. Ponemos esto aquí. Yo diría que habrá que salvarla, men, porque... Ojo. Ándale, puerco. Ok. Es muy... Esa cosa tiene mucho poder, banda. Viste lo rápido que se fundó esa cosa. O sea, era... Tenía casco, men. Ok. Ahí se va a dormir el cañón. Se va a dormir el ca... Se durmió un cañón como si nada, banda. ¿Qué clase de planta tan rota es esa? O sea, así desaparece y lo que quieras. Pero está rotísima, güey. Es el meta. Ok. Ahí un güey se fue al agua. Ni modo, a bañarse, mugroso. Está rotísima esa cosa, mi amor. Está rotísima esa cosa. Yo no puedo entender qué nivel. A ver. De momento nada, banda. De momento nada, porque vamos muy bien. No vale la pena arriesgar nada. Ahí andamos. Tranquilos. Gucci. La vida es bella. Es bonito todo. Vienen muchos zombies. Ya valió huevo. Este, pues, ni modo, pa. Tocó. 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 Perfecto. Tal vez ni siquiera necesario, eh. Pero bueno, ya he hecho esta. Por allá ya me funaron un rábano. O no sé qué es lo nuevo, men, que estoy usando. No sé qué son estas bolitas. No tengo ni idea. Pero ya me funaron una por allá adelante. Ponemos esto aquí. Lo que hacen es atraer los zombies hacia ellos, eh. O sea, ese es su poder, men. ¿Dónde está? Ocupo otro de estos rábanos por aquí, yo creo. Perfecto. Luego otro por, no sé, ya, la verdad. Creo que así estamos bien. Ahí va. Nos viene un, este... Ahí vienen bastantillos zombies. Pero no deberían ser problema, la verdad. Ponemos esto aquí. O bueno, tal vez sí son problema, no sé. Esto aquí, men. ¿Qué hace, men? Eso ahí. Changos, ok. Gigi, ¿no? Gigi, creo yo. Gigi. Estaba muy fácil, pa. Por cierto, esa planta se me hace muy... Ir a pa' aquí, ya no tenía media cabecita. F. Esa planta se me hace muy... Medio, men. Esta de aquí, esta de aquí. El rábano ese que cae del cielo y fue un agente. Ese sí está muy OP. Muy, muy OP. Pero esa se me hizo muy... O sea, muy... Porque atraer los zombies hacia esa cosa, men. Pero no vi que aguantara mucho. O yo creo que la papa es muchísimo mejor. ¿Y eso qué es, men? Sobrevive y protege... Pero esa cosa, ¿qué es, güey? Un frijol. Es mod. ¿Eh? Esa cosa, ¿qué es, men? Ok. Lo bueno que no tengo que... A la burger, banda. Tienen EP... La tener regra... ¿Qué pedo? Está evolucionando a un nivel ininfumante. Ojo. A la burger. What is that, bro? What is that, bro? Ok. Se pelean con él. Nada más poniendo una... Una de estas, men. Ya podría... Quitarme todo... Oh, la burger, banda. No necesito poner a la man... A la... ¿Cómo se llama? Güey. Está rotísimo eso. Tiro zombie. Yo... No lo puedo creer. Estoy impactado. Púnenme en TikTok. Digo en Instagram. Digo en Twitter. Men. Ojo, ojo. Está rotísimo. ¿Cuánto costará esa cosa, men, para ponerla literal? Está rotísimo. ¿Y qué pasa si usas la hierba menta, pa? Potencias también está... Ah, nos pusieron de estos. Ok. Ok, ok, ok. Medio que entiendo. Men. Esa cosa es lo más roto que he visto. Y si uso un potenciador, men. Sale un frankentopo. A ver. Ojo. Sí sale, güey. Sí sale. Ah, la bestia, papi. No, Marta. Mira, 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 mira. Y está bien OP, eh. Ah, pero se... O sea, se va, güey. Ok, déjale bajo tantito, banda, que creo que está muy fuerte. Se va. No se queda ahí pelé para siempre. Se va. Chale, Tiling. Yo pensé que se iba a quedar ahí para siempre. Y si te fijas, su garrote es como que un rábano, ¿no? ¿Cómo se llama eso, men? Un tomate. No. Un este... ¿Cómo se llamaba eso, güey? Un... Ojo, ojo. Mi frankenstein contra su frankenstein, güey. Me encanta. Me encanta esta vida. Esta vida me encanta el muchachito. Y vive de lo que canta andando en la calle. La guerra no lo espanta. Baja si alza. Ok. Mi frankenstein es más cabrón que el tuyo. Me... Sí, me dijo mi mamá. Ok. Ojo, ojo. Ojo, los frankentopos están agarrando chingadasos, men. Men, esto me encanta. Esto me encanta. A ver, ¿esto aquí, pa? ¿Por qué se están pasando de ñonga esos? Men. No. Se fue una de mi frankentopo, pa? Creo que el suyo estaba más duro, eh. La tenía más tiesa. Ok. Hay que aplicar una menta de estas, pa. Una mentilla, por... No manches, yo no quería poner este. Yo quería poner este, pa. Ok, ok. Me están poniendo demasiadas cosas, padrino. Me están poniendo demasiadas... Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí, men. Men, esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo feo. Lamento informarme que... Esto se está poniendo feo. Esto aquí. Creo que perdí una planta. Creo que perdí una planta. Perdí una planta. Ah, no, 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 no. No, se hizo chiquita. Se hizo chiquita. No sé por qué se hizo chiquita, pero... Está vivo, está vivo. ¿Vieron? A la burger banda. Voy a perder una, eh. A este ritmo voy a perder una, pa. Ok, ok. Ok, una planta se... A la burger banda. Voy a perder una. Voy a perder una. Voy a perder una. Voy a perder algo, pa. Voy a perder. Si me la vuelven oveja, ya valió ñonga, ¿verdad? Si me la vuelven oveja, ya valió huevo. Es que aquí hay un puerco. Ojo. Mucho dinero. Perfecto. Aquí, 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 aquí. Que está molestando un chiflo ese, men. Ok, ok, ok. Necesito nutrientes, pa. Necesito nutrientes. Abajo está muy fea la cosa. Abajo está muy, muy fea la cosa, men. Necesito nutrientes. Necesito... O bueno, necesito... La burger es que es por arriba y por abajo la cochinada, men. La por arriba y por abajo está muy feo. Por arriba y por abajo está muy feo. Rábano aquí. Perfecto. Y ahora necesito uno abajo, men. Ya valió huevo. Ya valió huevo esto. Ven. Aquí un frijol. Necesito tiempo, guachín. Necesito tiempo. Vamos así. Necesito más que nada muchísimo tiempo, men. Ok. Me chingué el franquetopo. Perfecto, pa. Perfecto. Ponemos esto por acá. Y aquí vamos a poner este aquí que apoye. Perfectísimo. Estamos vivos un día más. Fion. Quitamos las cosas estas, men. Oye, ¿por qué la plantamenta no quito lápidas? Creo que me confundí, men. La plantamenta no es la que quitaba lápidas. Se hizo chiquito el... No entendí muy bien, pero bueno. A ver, por arriba viene un franquetopo. Abajo hay un rey que no tengo ni idea de qué hace. Voy a tirar un franquetopo por acá. Le voy a tirar un este... A la burgerbanda mi planta está hecha un este... A ver, Fion. Aquí uno de estos, men, que se ve difícil. Perfección. Lo ocupaba abajo. Lo ocupaba abajo y lo tiré arriba. Lo ocupaba abajo y lo tiré arriba. Necesito que mi planta deje de ser un pendeje... ¿Cómo se llama? Ok, mi franquetopo se fundó al suyo. Men, qué chingón es esa planta. Men, la de los franquetopos. Está muy god. ¿Y qué puerco está el lanzaguisante? Así, no sé, peludo, men. Los empuja, guacho. Los empuja. Bien, bien, bien. Bueno, no está empujando nada, ¿no? Pero está muy OP, men. Empuja gente. Ay, se lo durmieron. Empuja gente el güey. Está OP. Está OP definitivamente. A la burger. A ese güey lo hicieron tofu. El franquetopo cayó. El franquetopo cayó. Güey, qué nivel tan hermoso, men. Yo no sabía que podía hacer... Mira, mi zombie pisó al gordo ese. Yo no... Y el nutri... Güey, güey. Es que el nutriente hace franquetopos, men. Qué bestia, eh. Esa yo no me la sabía, pa. Yo no sabía que esta planta existía, pa. Está bellísima. Y con esto hago chiquito al panzón ese. A ver, fe. Fe, 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 fe. No, al panzón no lo hice chiquito, pa. Fzota. Fzota, pero esto ya es, ya, eh. Fue un ensalgordo ese. Perfecto. Ahí le llegó mi zombie. Hermoso, divino. Se lo está tragando al puerco. Se lo está... Men, estuvo muy hermoso, pa. Yo estoy satisfecho por hoy. Estuvo bellísimo, pa. Yo tenía mis propios zombies. Mira, tengo mis propios zombies. Esta planta es muy guos, men. Ha de valer carísima, ¿no? Es que tener... Y aparte produce rápido, güey. Y no es como que se tarde mucho en sacar zombie. Lo saca rápido, güey. Lo saca muy rápido. Es como que una incubadora, ¿no? ¿De dónde puedo conseguir esa cosa, banda? Yo quiero esa cosa. Eso es definitivamente algo que quiero. Ha de valer como mil ponerla, yo creo. Te ha puesto lo que quieras, men. Está muy OP. Está... Quiero ver esa cosa, men. No, tú no. El almanaque. Quiero ver este... Cómo consigo esa, pa. Esa sí me interesa, eh. Hablando de Spade to Win. Ya, valió, güey. A ver. Tiene que estar hasta abajo, men. Porque obviamente es muy fuerte. Yo diría que es... Es este, es este, es este, es este. No me deja ver, güey. Ahí está, ahí está. Vaina de soja. Vaina de soja... Después se abre y libera útiles zomboides. Plantas que atacan a zombie. ¿Cuánto cuesta? 200 soles. Está rotísima, pa. Está rotísima. Ahí no nos mandaba, chacho. Qué hermosa planta, la amo.